¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! Asa tu luz, papá dan acta honra. Asa tu luz, asa tu luz, papá dan acta honra. 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 Horro hacia, vivagas rohaki Hacia, horro la patan rohaku Unang marisua, horroki tu obito Ito sonando maheroku Sugero le honoku Asal marampal rohoto Horro ciputu, horro kitu woito Horro hacia, vivagas rohaki ¡Gracias! 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 ¡Tolo una coma sandiwana! ¡Hasía! ¡Tolo una coma sandiwana! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.